Porque uno no sabe lo que tiene, hasta que uno lo pierde Porque tú sabe quién, eh papá Y se llevó tantas miradas y caricias de amor Muchas promesas que planeamos tú y yo Si en algo te he fallado aceptaría mi error Y no tenerte a mi lado me da terror Tantos recuerdos que el tiempo dibujó Esos besitos que me dabas de amor Si tú volvieras y yo no tengo temor No tengo temor, pero dime qué pasó Tantas miradas y caricias de amor Muchas promesas que planeamos tú y yo Si en algo te he fallado aceptaría mi error Y no tenerte a mi lado me da terror Tantos recuerdos que el tiempo dibujó Esos besitos que me dabas de amor Si tú volvieras y yo no tengo temor No tengo temor, pero dime qué pasó Todo pasa, pero mi hermano descansa De tanto pedirle al Señor mi corazón no aguanta Aún en mis sueños me persigue tu danza Tratado de olvidarte, tu recuerdo me alcanza Es como un fuego que no puede apagarse Que trate de ocultarlo, jamás podrá negarse Acepto que lo nuestro pudo mejorarse Por suerte el entendimiento tuvo que empeorarse Yo solo quiero estar contigo No quiero hacerte y solo ser tu amigo No quiero dejarte, no quiero olvidarme Yo no quiero ser tu amigo Me hace tu presencia, me hace perder la conciencia Me pido a Dios que me quites tu impaciencia Y es que necesito como urgencia El estar sin que como perderse en la demencia Lo siento, solo Dios sabe que no miento No eres la causa de mi sufrimiento Si yo pudiera le daría atrás al tiempo Y te daría lo que no de aquel momento Llevo tantas miradas y caricias de amor Muchas promesas que planeamos tu y yo Sin algo te he fallado aceptaría mi error El no tenerte a mi lado me da terror Tantos recuerdos que tiempo dibujo Esos vecinos que me dabas de amor Si tu volvieras ya no tengo temor Y tengo temor, pero dime que paso ¡Suscríbete al canal!